El documento como tal ya fue admitido, me refiero a la asistencia judicial internacional, es por eso que el Ministerio Público lo ofrece como prueba nueva, las asistencias judiciales internacionales son pruebas que han sido admitidas, que son útiles, por lo tanto, no es que, como dicen las defensas, las traducciones no sean pruebas, sino condiciones de la prueba. No, nuevamente, este es la vía que nos establece el ordenamiento procesal penal y, por lo tanto, nosotros lo estamos ofreciendo. El fiscal que está haciendo uso de la palabra no es el que traduce y, por lo tanto, si a las defensas le genera un poco de incomodidad, que sea yo quien tenga que estar ofreciéndolo, pues lo que tengo que indicarles es que, a través de este digno colegiado, las traducciones las ha realizado un servicio contratado por una institución que se llama Ministerio Público, que forma parte del sistema de administración de justicia. ¿Puede ser el traslado a los favoritos? ¿Tres minutos, doctor? Rápidamente, su señoría. Primer punto. La discusión de admisibilidad es una discusión sobre autenticidad, fiabilidad, valoración de la prueba. En absoluto. Es una discusión sobre pertinencia, conducencia y utilidad de los medios de prueba ofrecidos. Si alguien tiene dudas sobre la prueba, tiene todo el tiempo del mundo para presentar los elementos que desmientan la prueba. Ese es otro tema que se verifica en la actuación probatólica. El punto central aquí es que nadie ha discutido que sea pertinente, que sea conducente o que sea útil. El otro tema central. Aquí se habla de cómo es que traen cosas del Brasil aquí para desvirtuar la soberanía. Vamos a empezar por este punto. Si Brasil está en juego es por decisión libérrima del Ministerio Público, que al amparo del Acuerdo de Cooperación Judicial Perú-Brasil ha traído una serie de pruebas y ejecutado una serie de actos de investigación bajo la quiesencia y la autorización de la justicia brasileña y del Ministerio Público Federal brasileño. Entonces, llamar la atención de que la parte haga exactamente lo mismo que el Ministerio Público, digamos, es por lo menos contradictorio. ¿No? En cuanto a la objeción que se hace a las sentencias del caso Lula o el caso Yantumala, es importante revisar algunas cosas que nos están diciendo. Quien hace el acta detalla con precisión cómo se obtiene la información. Cómo se abre el portal de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, del Supremo Tribunal Federal brasileño, cómo es que se pica en el enlace correcto y cómo es que se obtiene la información. Y eso da fe el notario brasileño. Como ha dicho bien la procuradora, efectivamente, el notario es quien firme y da fe de eso. Él es el depositario de la fe pública en Brasil. Para un documento que además es de acceso público. Luego, la apostilla da fe de que el notario que ha firmado es el notario que dice de haber firmado. Eso no tiene mayor discusión. El punto central es, su señoría, que lo que nos lo que lo que estamos presentando son la evidencia de que existen los fallos a que hace referencia el juez Díaz Toffoli en la resolución sobre mi defendido, el señor Clemente Jaime Yoshida Matanaka. Que vamos a ser claros, no establece ninguna imposibilidad material de comparecer de los testigos del señor fiscal. Lo que dice el señor Díaz Toffoli es una cosa mucho, mucho, muy distinta. Y es estos testigos no pueden declarar alrededor de prueba prohibida porque en nuestro sistema también existe el fruto de la la de la doctrina del fruto del árbol envenenado. Y por lo tanto no podemos aceptar que esta gente coopere y suspenda la cooperación. El señor fiscal le ha dicho a ustedes que nosotros teníamos que pedirle a él que vaya y active la cooperación judicial. No, él si quería hacerlo lo hacía porque tenía un deber de lealtad de alcanzarles a ustedes esta información. Nosotros hemos tenido que actuar privadamente porque el Ministerio Público no se la alcanzaba, porque esta información la posee el Ministerio Público. Entonces, lo que hemos hecho es obtenerla y ponerla a disposición de ustedes. Porque quien se maneja en realidad en el acuerdo de cooperación judicial Perú-Brasil, en este caso, es el Ministerio Público. Y quien no desconoce las suspensiones de la eficacia del acuerdo de cooperación judicial Perú-Brasil, producto de estas decisiones, es el Ministerio Público. Y no lo ha traído a ustedes. Hemos tenido que ir a traerlo a nosotros. Vaya concluyendo, concluyo, su señoría. Entonces, y además, mucho menos puedo pedirle un acto de cooperación en este momento cuando la investigación está cerrada y el fiscal ya no puede aportar nada. ¿Por qué vía lo haría? ¿En qué expediente lo haría? Finalmente, su señoría, en cuanto a notas periodísticas, no es la primera vez que se ofrecen notas periodísticas. El Ministerio Público ofreció notas periodísticas. No entiendo por qué reprende. Si es lícito que el Ministerio Público lo haga. Y es grave que lo haga la defensa. ¿No? Entonces, su señoría, puntualmente, objeciones a la pertinencia, a la conducencia y a la utilidad de los documentos, no. Lo que han habido son quejas a propósito de si debería, si se admite esto, deberían admitir lo que pide el Ministerio Público. Esa es otra discusión que se liberará en otro momento. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con el doctor Salas Beteta. ¿No me lo decida, doctor? Señora Presidenta, no me concedió el traslado. Acuérdese que estaba todo claro, pero le concedió dos minutos. Sí, simplemente algunas precisiones, ¿no? El propio señor abogado le ha indicado a usted que quiere aplicar la teoría del fruto del árbol envenenado. Pero esto entendemos que tendrá que ser luego de que se actúe la prueba. Obviamente, ¿ustedes cómo pueden adelantar el vicio o el descubrimiento del vicio si no actúan la prueba? Y esto ustedes tendrían que postularlo, perdón, la defensa tendría que postularlo en el alegato de clausura y ustedes resolverlo en la sentencia. Entonces, ¿qué ha hecho Fiscalía? Como ya sabe, la estrategia de la defensa ofrece a Estefan Lenz y a Chad Pampefus y el traslado de las declaraciones de los ex directivos de Odebrecht en otros juzgamientos. Quiere claro de que el derecho a aprobar tiene que respetarse. Y si la defensa considera de que esta es la conducencia para sostener su ilicitud, lo único que digo es por igualdad y por el derecho a aprobar, pues admitan y también a nosotros, admitan ustedes a nosotros, al Ministerio Público Representante de la Sociedad Agraviada del Delito, que declare Estefan Lenz, Chad Pampefus y ustedes escuchen lo que ha declarado Jorge Barata en el juicio del caso Metro de Lima, precisamente sobre este caso. Gracias. Muy bien, entonces continuamos, doctor. Salas Beteta, le escuchamos su medio de prueba que ha ofrecido. Gracias, señorita presidenta. Estábamos pendiente de un solo documento final, que era la impresión del acta de declaración testimonial de Jaime Javier Villanueva Barreto, de fecha 30 de enero del 2024, que consta de 23 páginas. Este documento ha sido descargado del link que precisamos en nuestro escrito. Es un documento hallado en fuente abierta pública y tiene como pertinencia, en primer lugar, su orientación a acreditar la existencia oficial y formal de la versión del testigo Jaime Villanueva Barreto ante una Fiscalía Suprema, así como la fecha en la que ésta se realizó, ya que es ofrecido como prueba nueva. En tanto, esta declaración fue brindada el 30 de enero del 2024, obviamente después de la conclusión de la audiencia de control de acusación y de la emisión del auto de enjuiciamiento. Asimismo, este documento está vinculado directamente con nuestra teoría del caso, puesto que hemos ofrecido probar que el caso Cocteles tuvo un sesgo político desde la Fiscalía y que fue sobredimensionado con fines de ataque político contra la presidenta del Partido Fuerza Popular. En relación a su utilidad, el contenido del acta de declaración testimonial ofrecido servirá para contrastar o refrescar memoria cuando se examine al testigo Jaime Villanueva Barreto. Incluso este documento va a ser de utilidad para las contrapartes, esto es, para la Fiscalía o la Procuraduría en su oportunidad cuando les corresponda hacer el examen respectivo del testigo. En relación a la conducencia, es un medio idóneo, es un medio además legal, toda vez que incluso en esta etapa se pueden presentar no necesariamente originales, sino copias de documentos. En este caso, obviamente, nosotros tenemos muy en claro que se trata de una declaración brindada en otra investigación que es la carpeta fiscal 1228 a cargo de la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos y que obviamente esta información es reservada en esa carpeta, pero al haber sido difundida en los medios de comunicación, es ya de carácter público y servirá para contrastar la declaración del señor Jaime Villanueva en tanto esta sea admitida como testimonial de esta defensa. Muchas gracias. Señor fiscal. Doctor, pero son dos documentos, ¿no? Está ahí, se cae impresión del acta y también dice impresión de la noticia periodística, dice. Ah, perdón, doctora, pensé que la otra documental ya había sido ofrecida ayer, como tuve en interconsulta, pero si no ha sido así, la ofrezco, doctora. Mil disculpes. Sí, hemos ofrecido también, como un segundo documento, la impresión de la noticia periodística titulada Jaime Villanueva reaparece con contundentes convenciones. Filósofo puso en jaque a Gustavo Gorriti y José Domingo Pérez. Esta noticia fue publicada el 7 de febrero del 2024 a través de la página web del diario Expreso. Hemos señalado incluso el link del cual ha sido extraída esta información que está disponible hasta la fecha en la red. ¿Cuál es la pertinencia de esta nota periodística? Sirve para sustentar que nosotros recién hemos tomado conocimiento acerca de la versión del testigo que hemos ofrecido, Jaime Villanueva Barreto, con fecha 7 de febrero del 2024, a través de esta noticia difundida. En esa fecha es que se difundió un extracto de la declaración testimonial rendida por el señor Jaime Villanueva en la investigación que se sigue contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funciones Públicos en la carpeta fiscal 1228-2023. En segundo lugar, esta información está vinculada directamente con la teoría del caso de esta parte procesal que ya hemos señalado, no la vamos a repetir, al igual que en la documental anterior. La utilidad básicamente de este documento se desprenderá por qué el presente caso fue sobredimensionado en relación a la cantidad de hechos, elementos probatorios ajenos, aspectos penales y orientados a justificar una teoría de ataque político contra el Partido Fuerza Popular y su presidenta. La conducencia es un documento de fuente abierta, pública, es idóneo para transmitir la información y además es legal ofrecerlo en esta etapa, tanto es así que se trata de una impresión de la propia web oficial del referido medio de comunicación. Esas son las dos documentales, doctora. Muchas gracias. ¿Se puede aclarar, señor fiscal? Sí, en dos partes. En la primera parte yo no me opondría a que se pueda admitir la declaración de Jaime Villanueva, testigo de Fuerza Popular, según ha mencionado el abogado, porque creo que es importante que ustedes puedan conocer de su lectura, por ejemplo, que señala que Patricia Benavides, fiscal de la Nación, ya tenía el canal directo con la alta dirección de Fuerza Popular para la remoción de la Junta Nacional de Justicia. Creo que es bastante importante que ustedes lo puedan escuchar, porque este juicio es un juicio precisamente contra una presunta organización criminal llevada a juicio oral y que tiene mecanismos de protección a través de canales de impunidad o manejo de espacios o generación de espacios de impunidad. Ahora bien, ¿en qué sí me debo poner? Porque, bueno, he litigado ya muchos años en la Corte de Justicia especializada en delitos de corrupción de funcionarios y nunca se me permitía, por ejemplo, el uso de declaraciones previas de otro proceso o de otra investigación. Entonces, espero que ese criterio no se haya cambiado que en la Corte Nacional y se siga, pues, esa línea que se ha sostenido durante la aplicación de este ordenamiento procesal penal, sobre todo en la justicia especializada. Ahora bien, en relación a la nota periodística, bueno, nuevamente, entramos a que las defensas están tratando de postular que se admitan notas periodísticas. Yo también podría, bajo ese mismo concepto, haber ofrecido, por ejemplo, la nota periodística del diario de la República del día de hoy que señala que Naciones Unidas advierte del acoso judicial, estigmatización y desacreditación que están sufriendo Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Borriti. Y lo dicen Naciones Unidas. Entonces, también hubiese podido ofrecer ese documento. Pero no lo hago porque hay un objeto de debate, hay un objeto de juicio que está fijado en la acusación. Por lo tanto, consideramos de que debería respetarse el criterio ya establecido por los tribunales de que no se admita. Doctora Juliana Loza. Yo tengo dos propuestas, uno por el señor Marvito Villanella y otro por MBB Bienes Raíces SAC. Empiezo con la del señor Marvito Villanella. En el caso del señor Marvito Villanella, esta defensa presenta como, tiene una documental como prueba nueva y esto a raíz de que nuestra oportunidad procesal para poder realizar el aporte aprobatorio fue el 18 de junio del 2021, fecha en la cual se cumplió el plazo que nos dieron para el traslado correspondiente al requerimiento acusatorio. Así que en esta oportunidad estamos presentando el acta de certificación notarial respecto a los requerimientos de procedimiento de fiscalización que realizó la SUNAT al señor Marvito Villanella por el año fiscal 2015, cuya conclusión tiene como fecha 16 de diciembre de 2021. Estos documentos fueron impresos desde el buzón electrónico de la SUNAT bajo fe notarial del abogado notario de Lima Hawkins Torres. ¿Por qué es pertinente? Porque tiene relación con los hechos sujetos de la acusación, como es el comportamiento fiscal y tributario del señor Marvito Villanella que ha sido cuestionado en este caso por la fiscalía. Resulta además conducente ilícito en tanto de su medio acto pues que es un documento que tiene certificación notarial tal como lo hemos presentado. La utilidad tiene relación porque va a demostrar dentro del objeto del proceso que el señor Marvito Villanella ha tenido una fiscalización por parte de la SUNAT en la que no incurrió en ninguna infracción en el año 2015, fecha en la que supuestamente habría realizado conductas de conversión, tenencia y ocultamiento del delito de lavado de activos que son los que le está imputando la fiscalía. Además, y de manera importante porque se va a sustentar lo que pretendemos sustentar precisamente es el origen de los ingresos y gastos del señor Marvito Villanella en el año 2015. En este caso, de manera muy puntual, la conclusión a la que arriba la SUNAT en este caso respecto a la fiscalización y que da cuenta respecto a la documentación que habría evaluado y es lo que se va a traer a consideración aquí de las declaraciones juradas con legalización notarial del rubro trabajadoras del hogar que se habrían percibido remuneraciones mediante los pagos al no contar en este caso con cuenta. Esta conclusión es particularmente útil ¿por qué? ¿y por qué es la importancia? Porque la SUNAT reconoce que el origen de los gastos de las trabajadoras del hogar proviene de retiros en efectivo de sus cuentas bancarias en el sistema financiero. Sin embargo, la pericia contable financiera de oficio erróneamente no descuenta ese gasto en retiros en efectivo si contabiliza el doble gasto de remuneración impuesto por las trabajadoras del hogar por un periodo de diez años. Eso en cuanto al señor Marvito Villanella. En cuanto a MBB Bienes Raíces SAC presentamos siete documentales que han sido precisamente certificadas por la Fiscalía del doctor Pérez y en este caso provienen de la carpeta fiscal cuarenta y cuatro dos mil veintiuno así que tienen la certificación correspondiente. Voy a hacer la pertinencia en este caso todas estas siete documentales para no reiterar ni repetir la argumentación tienen relación directa con el objeto del proceso en tanto está referido a que la empresa MBB Bienes Raíces SAC teniendo como representante al señor Marvito Villanella participó en su condición de corredor inmobiliario en los contratos de compra-venta inscritos en la partida electrónica en este caso en cada una de estas partidas electrónicas en la doce sesenta y cuatro noventa y uno treinta y seis así como en las partidas electrónicas correspondientes doce sesenta y nueve noventa treinta y uno y además en las partidas electrónicas doce treinta cuarenta y ocho treinta y cinco y la partida electrónica y luego en en las que les estoy precisando ¿cuál es la pertinencia y la utilidad? La la conducencia en este caso porque todas estas resultan un medio de prueba legalmente acto para acreditar la tesis es la defensa respecto a que la empresa MBB bienes raíces exact si operaba en fusiones de agencia inmobiliaria con lo cual hemos sido firmes desde un inicio es útil el primer documento porque contrario a lo que indica la fiscalía en este caso lo que la defensa pretende establecer es que existe el reconocimiento en el caso del acta de la declaración testimonial del señor Rolando Augusto Guía Rigazzi de reconocer la participación del señor Marvito Villanella representante de MBB bienes raíces exact en el proceso de compra-venta como agente inmobiliario en la segunda de las documentales esta resulta útil me estoy refiriendo al acta de testimonial de la señora Laura Clemencia Brignetti en tanto que también contrario a lo que establece la fiscalía esta prueba documental va a acreditar que el señor Marvito Villanella como representante de MBB bienes raíces exact si participó como agente inmobiliario de la empresa Sinomac la documental número 3 esto es el acta de declaración testimonial de la señora María Cecilia Verastay en Arenas resulta útil toda vez que también contrario a lo que establece el Ministerio Público va a demostrarse que no solamente ella coordinó directamente como agente inmobiliario con los compradores y la corredora inmobiliaria con los compradores en este caso la señora Carla González de Riego y también demostrará que el señor Marvito Villanella sí participó como uno de los agentes inmobiliarios en el proceso de compra-venta del referido inmueble y además va a pretender acreditar que su participación era real toda vez que aparecen los correos electrónicos y todas las comunicaciones que establecen precisamente esta relación contractual el documento 4 es el acta de declaración testimonial de la señora María Isabel Carpena Mancher este resulta útil toda vez que también contrario a la tesis del Ministerio Público va a confirmar que ella coordinó con la corredora inmobiliaria María Cecilia Berestáin Arenas en el proceso de compra-venta del inmueble el documento 5 esto es el acta de declaración testimonial de Sergio Valencoso Murillo es útil en todo caso porque también contrario a lo que establece el Ministerio Público va a confirmar que sí tuvo comunicación sobre dicho inmueble en este caso me estoy refiriendo al inmueble ubicado en Chorrillos inscrito en la partida registral 123083.5 de registros públicos de manera directa con el agente inmobiliario Marvito Villanella en reuniones y vía correos electrónicos y además que tuvo una mayor negociación sobre el proceso de arrendamiento con el corredor Marvito Villanella en representación de MBB en la raíz de esa el penúltimo documento esto es el acta de declaración testimonial de Álvaro Francisco Val Espinosa resulta útil en este caso porque contrario que también establece el Ministerio Público en su tesis de acusación va a pretender demostrar que el señor Álvaro Francisco Espinosa no hizo ninguna coordinación previa a la firma de compraventas es lo que establece el Ministerio Público aquí toda vez que las coordinaciones durante el proceso de compraventa el referido inmueble a través de la compradora María Isabel Carpena Mangel pues Carpena Mangel fue quien coordinó con la corredora Cecilia Berestaín quien a su vez coordinó con la corredora Carla González quien estableció coordinaciones y comunicaciones fluidas con el corredor Marvito Villanella quien a su vez estableció las coordinaciones correspondientes con el señor Nicolás Cereméca y por ende va a resultar de esta manera acreditado a los servicios de agente inmobiliario de la empresa MB de bienes raíces el último de los documentos es puntualmente la resolución del tribunal fiscal emitido originada en el expediente 3736-2020 interesado Sinomac de fecha 4 de octubre de 2022 ese documento es pertinente toda vez que tiene relación directa una vez más con la prestación de corretajes que estableció MB de bienes raíces exact durante el ejercicio 2015 en la cual permitió que la empresa Sinomac vender inmueble de propiedad ubicado en el lote acumulado del predio rústico La Salinas Unidad Casta Astral 11-086-1064-6-1063-6 parcela C-29-C 29-C15-Lurin resultan conducentes porque son un medio útil para y apto para poder probar en este caso se trata de una institución pública la utilidad puntualmente y con eso termino es que se va a pretender demostrar a través de este documento que la empresa MBB bienes raíces exact si ha participado como agente de corredor inmobiliario en las operaciones inmobiliarias de la empresa Sinomac contradiciendo de esta manera la tesis que postula el Ministerio Público en cuanto establece de manera errónea que era un acto simulado. Según estos escritos presentados por el abogado José San, del señor José San Yuen, en este caso con fecha 9 de noviembre del 22, se redactó en este caso la resolución o se presentó la resolución del Tribunal Fiscal Máximo Ente Administrativo como todos sabemos, de la Administración Tributaria y Adonera, donde concluyó de manera fehaciente respecto a este medio probatorio en cuanto tiene relación directa con este proceso ya que es una resolución, como digo, del Tribunal Fiscal que versa sobre los mismos hechos en materia de investigación y demuestra que no se podría continuar con la misma al no existir operación ni ganancia ilícita alguna ya que el servicio sí se realizó. Como ve, estas siete documentales tienen relación directa con el objeto del proceso resultan pertinentes, útiles y conducentes, además que cuentan con las certificaciones correspondientes y en su momento en cuanto a las altas declaraciones van a servir para que de manera oportuna el refrescamiento de memoria de las testimoniales que van a venir a consideración a vuestro despacho y sin ninguna también han sido obtenidas recientemente porque datan a fecha posterior del 18 de junio del año 2021 fecha en la cual esta defensa presentó las documentales en la oportunidad procesal pertinente. Muchísimas gracias. Señora presidenta, una situación previa antes de poder absolver. La señora abogada que ha indicado y que ha hecho el ofrecimiento por dos sujetos procesales presentó el día de hoy dos documentos que ha ingresado bueno, en el día casualmente cuando ya estábamos por iniciar esta audiencia el primero de 124 folios y el siguiente de 195 folios el ministerio público cuando indicó de que iba a ingresarse a la fase del ofrecimiento de la prueba nueva presentó por escrito se corrió traslado desde el 12 de agosto a las defensas las defensas han tenido la oportunidad para revisar cotejar y ustedes han escuchado que un señor abogado el día de hoy le ha indicado que el ministerio público la procuraduría están revisando la autenticidad o no la legibilidad o no de los documentos bueno si me están presentando más de 200 folios el día de hoy y yo tengo que absolver pues en ese ejercicio de igualdad que creo que el colegiado debe respetar y creo que así va a ser pues que me permitan absolver en una siguiente sesión porque no se no me pueden no puedo iniciar esta sesión el día de hoy con dos escritos que es van más de 200 folios y este absolver en la presente jornada yo creo que por un tema de igualdad me permitan la absolución en la siguiente jornada tanto así como ha sucedido con las defensas como ha sucedido y repito desde el 12 de agosto en que nosotros Ministerio Público había presentado por escrito cuáles eran las documentales y la prueba personal que iba a ser ofrecida en cuanto a la petición de la fiscalía esta defensa deja criterio de vuestro despacho lo que consideré pertinente solamente para que tenga en consideración al momento de resolver ahora mismo es que ninguna de estas piezas son desconocidas por la fiscalía porque de hecho es el propio fiscal Domingo Pérez de su propio despacho que nos los ha certificado son carpetas fiscales que él conoce perfectamente claro yo parto de la idea que él conoce sus carpetas fiscales lo dejo a consideración de ustedes bien el colegiado ha deliberado a los tres jueces y consideramos señor fiscal que debe emitir pronunciamiento solamente antes de que de acuerdo de traslados un día fiscal estas declaraciones de los testigos que ofrecía como prueba nueva en la carpeta fiscal son de este esta carpeta fiscal cuarenta y cuatro dos mil veintidós son de este proceso no señorita presidenta es de la carpeta este proceso deriva de la carpeta cincuenta y cinco dos mil diecisiete las actas que estoy presentando como documentales son de la carpeta cuarenta y cuatro dos mil veintiuno uno totalmente ajeno a este es otro proceso no tiene nada que ver con esta investigación así es así es pero lo lleva el mismo fiscal Pérez si doctora sí doctora me pregunto estas personas cuyas actas de declaración están ofreciendo son testigos para este juicio no es lo que hemos entendido así es señorita majestad todos los las seis actos que ofrecido del otro proceso si son seis este han sido admitidos dichas testimoniales en este proceso todos ellos sí señorita presidenta ya doctor domingo escuchamos sí para que ustedes puedan resolver si me van a dar el plazo debido para poder estudiar analizar y poder absolver ustedes han escuchado de la defensa que no es de la presente investigación tal vez me haya podido equivocar pero es lo que he escuchado que no es de la presente investigación por lo tanto si bien soy fiscal no significa que todas las investigaciones conduzcan a este presente proceso penal y por lo tanto también tengo que cotejar lo que la defensa está presentando por lo tanto nuevamente creemos que el colegiado así como le ha concedido el tiempo correspondiente para que las defensas puedan estudiar analizar y presentar sus absoluciones o rechazo respecto al ofrecimiento de la prueba nueva la pregunta sería ¿por qué a la fiscalía no? no tendría ese mismo derecho ¿por qué? lo único que estoy pidiendo es que me otorguen el plazo debido porque son más de 200 folios y en una siguiente sesión poder mejor absolver pero si usted así no lo considera el colegiado está está deliberando en este acto y cuánto cuánto tiempo necesita para dar una revisada los documentos bueno son más de 200 folios usted entenderá de que así usted me dé una hora dos horas no lo voy a poder hacer porque tengo que cotejar con otras carpetas fiscales según el testimonio que ha dado la señora abogada la señora abogada no indica de que son de esta investigación ha indicado son de otras investigaciones pero que están a cargo del fiscal bueno yo tengo una carga procesal bastante pesada y elevada entonces permítanme revisar y cotejar porque nuevamente estamos viendo de que tenemos que hacer ese control que lo hace la defensa y lo hace la fiscalía de lo que finalmente se ofrece para que sea admitido y creo que la siguiente sesión estaré en la capacidad de poder absolverlo no estoy en la capacidad en 15 minutos de poder absolver más de 200 folios y voy a fundamentarlo en el artículo 415 del código procesal penal ya los puntos quedaron claros considero que se está redundando y repitiendo las mismas frases y argumentos así que solicitaría que se proceda con el debate gracias señor fiscal del colegiado le pide a usted que está diciendo argumentando lo mismo le pidemos que haga su análisis si se admite o no de manera general y puntual en cada uno de los medios si ya lo dijo el primero no lo repita por favor por favor repitemos los tres minutos con su venia señores magistrados para hablar de prueba nueva tenemos que hablar de pruebas y aquí ese factor simplemente no se cumple no podemos hablar de prueba ahí donde las documentales que está presentando la fiscalía no llegan a cumplir las exigencias para tal condición simplemente seron condiciones que en su momento debió haber presentado les trae a ustedes traducciones simples y eso lo dice la propia declaración jurada que en algunos de los casos presentan los documentos que está presentando por tanto de ahí ni siquiera traducciones oficiales son y además de ello no son nuevas porque temporalmente la fiscalía tenía esta documentación en el idioma que consignaba desde mucho antes incluso está hablando de alguna documentación referida antes del año dos mil veintiuno presentación de la acusación primigenia del once de marzo del veintiuno fuera de ello yo concentro su atención en dos puntos centrales la documental uno y la documental cuatro y estas tampoco se pueden servir siquiera porque reposan a propio reconocimiento el ministerio público de prueba ilícita declarada ilícita por un ordenamiento extranjero en este caso por sentencias brasileras que ya se han dado por tanto ni siquiera puede darse estos dos documentos el documento seis y siete aquí yo le llamo la atención en lo siguiente en el documento seis que prueba no es el ministerio público hace mención en este caso que se trataría de una autorización de uso de declaraciones de señores Luis Darrocha y María Luisa Guimaraes pero si ustedes revisan y eso llama poderosamente la atención esta defensa porque a fin de que el colegiado no sea sorprendido indebidamente si ustedes revisan no tiene relación con estas dos personas ustedes dan cuenta van a darse cuenta dice el señor Herberto Mascaraes Alves da Silva es decir les presenta a ustedes un documento con supuestamente el uso de declaración de dos personas y al final trata de otra persona sumamente grave segunda cuestión respecto al documento siete el documento siete lo que hace la fiscalía señores magistrados es pretender subsanar una deficiencia acontecida en la etapa intermedia donde presentó esa documental incompleta y totalmente fallida y ahora la pretende presentar indebidamente así que eso tampoco resulta ser prueba y en cuanto a la la sentencia de colaboración eficaz por la propia data que ha dado el ministerio público tampoco resulta ser prueba nueva es decir pretende el ministerio público suplir en este estadio de inicio juicio oral las deficiencias propias que ha tenido en la etapa intermedia habla de demora pero esta demora ¿quién se debe a la defensa? no la defensa no tuvo participación en esto ¿quién conocía estos documentos del año dos mil diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno el ministerio público que si se demoró la traductora o no se demoró la traductora es cuestión del ministerio público recuerden ustedes más allá de las de las críticas y cuestionamientos que esta defensa hizo en la etapa intermedia el ministerio público postuló estos documentos en idioma original en enero y abril de dos mil veintitrés tiempo más que suficiente si tenía la documentación desde el veintiuno para poder presentar las traducciones y no lo hizo por eso es que insistimos que ahí estaría entrando a un tema de un reexamen negativo segundo punto la prueba trasladada no se puede trasladar el ministerio público ha dicho que la defensa puede hacer uso del derecho a defensa y la contradicción en esto ¿cómo vamos a contradecir un documento? ¿en dónde está reposando ahí la garantía del debido proceso la garantía del derecho a defensa? es imposible yo le voy a preguntar a un papel le voy a preguntar a un documento dígame usted mi tesis de defensa en absoluto eso es imposible además se resalta aquí no solamente que no se afecte el derecho a defensa sino que ellos hayan sido de imposible consecución o de nueva reproducción y eso tampoco se da en estas circunstancias tercer punto en esta cuestión pertinencia y conducencia los paquetes legislativos no forman parte del marco de imputación de este caso de ser así señora magistrada vamos a tener yo no sé cuánto dura este juicio pero simplemente a cada momento la posibilidad que el ministerio público por fuera de hechos materia objeto del proceso pretenda dentro de su tesis totalmente incorrecta en pretender agregar cuestiones que van a desnaturalizar el caos normal de este proceso eso debió haber acontecido con un hecho material del proceso objeto del proceso dentro de la etapa intermedia y esto ya precluyó segunda cuestión documentos 23 y 24 y con eso termino los documentos 23 y 24 no lo dice la fiscalía lo dice en su escrito forman parte de una imputación que hoy en día no forma parte y han sido excluidos por resolución en ejecución de una sentencia del tribunal constitucional por la imputación de obstrucción o la justicia y estos documentos no pueden ser admitidos porque simplemente ese marco relacionado a la obstrucción o la justicia no forma parte de este proceso así que los documentos 23 y 24 tienen que ser declarados también rechazados por esas circunstancias esta defensa se reafirma en su postulado presentado en la sesión anterior doctor Gonzalo del Río máximo tres minutos por favor con la venia sí yo creo que voy a ser muy sucinto una primera cuestión que me parece importante el ejemplo que ha puesto el fiscal el señor fiscal es un ejemplo que iba a poner yo por lo tanto había una coincidencia la presencia de un traductor en juicio la presencia de un traductor en una testimonial presencial es algo que acredita la posición de esta defensa en mi participación anterior nadie podría llamar a ese traductor un órgano de prueba nadie podría llamar a ese traductor un testigo nadie podría llamar a ese traductor una prueba es una condición de la prueba también en el juicio oral que será con el propósito de que aquello que está en un idioma distinto se traslade al idioma que nosotros utilizamos para comprender y contraerse por lo tanto ese es el mejor ejemplo de que la traducción no es una prueba es una condición de la prueba es un medio que facilita la prueba así como no es un proyector respecto de un soporte informático que tiene una imagen que hay que transmitir en juicio oral si es que el tribunal lo permite desde esa perspectiva la diferencia en el ejemplo del señor fiscal es que ese traductor en el juicio es controlable lo puede controlar el juez los jueces lo pueden controlar las partes nosotros lo que discutimos es que se presenta como prueba nueva aquello que no es no es una prueba nueva de hecho el fiscal dice la discusión está votada en esta fecha de la medida si está votada y entra en portugués y entra en portugués y ya está y ahí queda porque precisamente está votada entonces lo que pretende es subsanar algo que se debió hacer antes y que dice que se demoró mucho el traductor seguramente pero la cuestión vinculada a temporalidad no es una cuestión de que alguien se demore es una cuestión de si existió o no existió la oportunidad de hacerlo en el tiempo oportuno y eso no tiene que ver con la negligencia de quien haya traducido que se demoró demasiado es decir no hay razones para expresar porque la traducción no se pudo hacer en tiempo entonces transmitir desde la perspectiva de la prueba nueva o la traducción no es correcto y acudir a la alternativa del reexamen tampoco es correcto porque el examen lo único que puede hacer es sacar la prueba que ya se aceptó y eso no se podría sacar la transcripción y dejar la traducción entonces el ejemplo que pone el señor fiscal y esto he hecho por supuesto con todo respeto es un ejemplo que confirma la línea de que no estamos ante un medio de prueba y por lo tanto no se puede considerarse de prueba nueva y que no hay la explicación válida jurídicamente hablando de por qué la traducción no se presentó antes por lo que el tribunal tendría que establecer las premisas de la aceptación de la prueba yo no voy a discutir acá si la regla del derecho civil se aplica o no se aplica me estoy convencido que en estos procesos tenemos que hablar y discutir elementos del prueba del castellano eso está claro pero esa es una cuestión que se la dejo al tribunal lo que sí voy a discutir es que no hay ninguna norma que no sea el penal que diga que la preclusión existe y que la oportunidad de presentar la prueba no existe y que la prueba nueva no dé la condición la primera condición de la prueba nueva es que sea prueba nueva lo que pretende subsanar y es curioso que intente subsanar un debate que entiende a votar hay una contradicción que el tribunal tiene que resolver si está votada la decisión de la visión probatoria ¿por qué la quiere modificar? porque es en esencia una modificación es una condición no es una prueba nueva que lo que quiere es transmitir para dar lo que no se hizo en tiempo oportuno hay razones jurídicas para presentar una traducción extemporal es lo que tiene que resolver el tribunal respecto a la prueba trasladada también muy rápidamente el señor fiscal dice que la corte suprema ha dicho que la prueba trasladada no afecta a la contradicción eso con todo respeto no es cierto es decir una cosa es que algo sea ilegal y otra cosa es que algo afecte a la contradicción la Z y tanto es que la Z que la norma que cita el fiscal la ley de primera organizada 30.77 que ha citado varias veces establece en el numeral 1 del artículo 20 como lo ha dicho el señor fiscal que una condición del ejercicio de la prueba trasladada es que sea imposible consecución o difícil reproducción señores jueces la imposible consecución y la difícil reproducción es material no es legal lo que está diciendo el fiscal es van a presentar un documento que va a impedir que estas personas declaren porque jurídicamente así lo está decidido un tribunal extranjero es decir prohibilícita regulada por el artículo 159 del código de la ley ¿puedo yo señor fiscal sostener en una audiencia que esa imposibilidad jurídica es una de las manifestaciones del numeral 1 del artículo 20? la respuesta es no porque aquello que es un imposible jurídico es un imposible jurídico en este proceso y en cualquier otro proceso ¿cómo se resolverá en un proceso paralelo la condición de prueba ilícita que el 159 establece tanto la directa como la indirecta lo que se conoce como el futuro de la orden de nada eso lo sabrá en otro proceso pero lo que no se puede hacer aquí es trasladar una prueba que adolece del mismo vicio del mismo vicio que la que se pretende sustraer aquí por lo tanto la discusión de si estas personas pueden no declarar en función del artículo 659 es una discusión que se tendrá que dar en el marco del proceso y se tendrá que decidir si las personas declaran o no pero no hay una imposibilidad en su consecución una difícil reproducción por razones materiales por razones reales y no por razones jurídicas que son aplicables y que no permiten evitar esa situación a partir de trasladar una prueba que adolece del mismo vicio que en su origen no debió darse porque son parte de una violación de derechos fundamentales finalmente respecto de las normas que tiene del proceso legislativo o el documento que agarré al proceso legislativo no voy a insistir en algo más allá de que si la prueba hay que actuarla yo creo que lo último que va a generar es súper abundante pero si lo que se pretende es discutir que un conjunto de congresistas aprobaron una ley lo que hay que tener en cuenta es que ese conjunto de congresistas no están procesados desde esa perspectiva hay un momento de cierre yo puedo discutir y no es el momento de discutir si son los momentos el momento actual o hasta el día de hoy que tenemos que someter a juicio respecto de la supuesta existencia de una organización criminal pero el problema está en que tiene que haber un momento de cierre entonces cada vez se va a calificar prueba nueva cualquier cosa que se considere es un mecanismo de impunidad es un mecanismo de obstrucción a lo largo del desarrollo del proceso pero sobre todo realizado por personas que no han sido parte de la investigación porque éxito no este el documento que presenta forma parte de una actividad congresal de personas que no forman parte de esta investigación de la etapa intermedia que ha concluido y del juicio ¿tiene sentido realizar una conexión respecto a lo que han realizado personas que no pueden ser sometidas a este juicio? yo creo que no si el fiscal considera que eso es un acto ilícito puede iniciar una investigación paralela porque el cierre de la etapa intermedia determinó que incluso los actos que el fiscal refuta a delictivo si yo respecto a su posesión tienen que pasar a otra dimensión y al inicio de otra investigación porque si no no existiría una función de cierre de la etapa intermedia y está claro que la prueba nueva es prueba nueva respecto de los hechos que se discutieron en la investigación preparatoria y que se controlaron en la etapa intermedia y está claro que la realización de una ley no es un hecho que se discutió en la etapa intermedia ni se investigó por lo tanto no puede ser considerado prueba nueva lo que está trayendo la población desde su perspectiva yo no la comparto pero la respeto es un acto presente que considera ilícito ese acto presente que considera ilícito no es un acto la evidencia del acto presente que considera ilícito no es un acto que se reporte nuevo no es un medio probatorio no es un medio de prueba nuevo es un hecho nuevo es un hecho desvinculado del proceso que tuvo su cierre en el etapa intermedia por lo tanto si lo quiere investigar que lo investigue pero no lo pueden someter a juicio esa era mi posición nada más muchas gracias doctor Rolasco tres minutos señoría novedoso el señor fiscal ha indicado que no existe regulación que establezca que tienen que presentarse los requerimientos con la traducción correspondiente y el artículo quinientos nueve del código procesal penal de manera clara señala que los requerimientos en tiendas el fiscal tienen que ir acompañadas de la traducción al castellano y la inobservancia de dicha de dicho dispositivo su señoría se también tiene como consecuencia la nulidad absoluta el recurso de nulidad siete dos mil dieciséis de la sala penal permanente Lima así lo establecido por la contravención de este dispositivo por la no traducción ha conllevado pues a la nulidad y dado que ha postulado ejemplo yo indico si el documento estaba en chino mandarín por ejemplo como el juez Zúñiga puede haberlo admitido el señor fiscal ha creado un desdoblamiento de la admisión de la prueba primero dice me lo admiten y luego ha creado la figura de la actuación esto es desdobla lo que son la admisión en el sentido de que la admisión puede ser bajo cualquier idioma y luego una vez admitido vamos a ver para la actuación si lo traducimos o no estos señores magistrados es ilegal lo otro y lo que sí me preocupa con mayor razón el señor fiscal ha hecho referencia a tres casos el caso del metro de lima toledo rómulo peñaranda y ha indicado una especie de juzgamiento por remisión o en bloque y nos viene a decir como esto ya se ha conocido ya el sistema judicial tiene conocimiento en consecuencia esto determina que ustedes deben seguir esta línea esto es se naturaliza señores magistrados el tema del juicio oral pretendiendo que ahora un juicio oral sea de carácter remisivo como lo han hecho en el metro de lima lo han hecho en el caso Toledo o en el caso del señor rómulo que por lo demás estas defensas técnicas no han tenido ninguna intervención y por ende no ha podido defenderse el otro aspecto señoría pretende que se incorpore a estas alturas el rubro de la gestación de normas en el congreso sobre eso y el tribunal constitucional cuando ha resuelto el habeas corpus fundado del señor Jaime Yosillama Tanaka ha vedado ha prohibido que se remitan a supuestas acciones de congresistas que por algo elemental no son parte de esta investigación señores magistrados y no lo podrían hacer porque también son aforados el otro aspecto ha señalado que se debe aplicar la ley de crimen organizado señores magistrados esta aplicación el propio antepersecutor lo ha derrotado y lo ha refutado por algo elemental en la postulación de su prueba nueva aproximadamente en veinte oportunidades señala la ley treinta y dos mil ciento ocho y dice que estos medios de prueba en global recién los estoy utilizando para poder acercarme al umbral de una supuesta organización criminal si recién el fiscal está reconstruyendo mediante estas pruebas nuevas una figura y adecuándola a la nueva ley no puede pues hablar de organización criminal y menos aún pretender bajo esa tesis que se aplique la prueba trasladada que es propio de la ley de crimen organizado que él mismo fiscal ha puesto en cuestión por esta consideración y su señoría nos ratificamos en nuestra posición inicial gracias doctor usted lo dijo ayer y lo ha dicho ahora porque yo no lo encuentro habla de un recurso de nulidad número si es el recurso de nulidad lo envío al chat grupal también es el siete dos mil dieciséis Lima de la sala penal permanente de la corte suprema de justicia en este momento lo envío también el chat grupal gracias doctora Reyes tres minutos brevemente no redundar en efecto conforme lo que ha mencionado el ministerio público lo que ha quedado claro señora magistrada lo que ayer mencioné respecto a la nulidad que se ha presentado en la etapa de control de acusación que lamentablemente ha pasado a juiceral pero que ahora se ve con mayor fuerza evidenciada porque se admitieron medios de prueba que no estaban debidamente traducidos nos está señalando el ministerio público que estaríamos nosotros facultados para que frente a esta prueba nueva podamos ejercer nuestro derecho de defensa sin embargo los documentos que presenta porque son documentales como también lo ha mencionado no pueden ser materia de contradictorio ni sometidos al contradictorio ya desde ahí no puede ser una prueba que pueda ser admitida a juicio porque no se puede someter al contradictorio que por lo tanto se vulnera el derecho de defensa requisitos de prueba trasladada tampoco no se cumplen señora magistrada porque los requisitos de prueba trasladada tienen que ser debidamente son taxativos y en este caso no se cumplen ningún caso y finalmente lo que sí ha quedado nuevamente evidenciado señora magistrada que no se trata de prueba nueva que son documentos que ya el ministerio público tenía conocimiento con mucha anterioridad y que pese a ello no han sido presentadas en la etapa de control que era el momento en el que debió presentarlo eso es todo gracias doctor Espinosa sí dos cosas muy puntuales en lo que corresponde a la prueba de la 1 a la 7 que corresponden las traducciones cerca de lo cual se está generando una discusión con posiciones marcadas dos cuestiones ya implícitamente y así lo entiendo y lo explico para mejor resolver el tribunal lo que se está produciendo es un reexamen implícitamente el fiscal presenta sus traducciones y las defensas nos estamos oponiendo o sea estamos solicitando el tribunal que aquella prueba es cierto admitida en fase intermedia se excluya y se excluya significa solicitar conforme al 155.4 que una prueba ya admitida sea rechicada excluida en este caso por cumplir un presupuesto fundamental que es la no traducción de vida oficial y conforme a los parámetros legales entonces pido se tenga en cuenta esta pauta para mejor resolver pero entrando en el presupuesto de la traducción creo aportar un dato que el tribunal lo conoce por sus decisiones precedentes en el expediente 249 la aplicación del decreto supremo 126 guión 03 guión relaciones exteriores regla norma que este tribunal lo está aplicando constantemente a las pruebas documentales que provienen del extranjero con traducción este tribunal conoce que ese decreto supremo se aplica 126 03 específicamente en el artículo 124 lo ha aplicado insisto en el expediente 249 según el cual las traducciones que realice un traductor oficial además tienen que ser regalizadas por el ministerio de relaciones exteriores entonces esa exigencia postuló como una condición más para objetar la validez de las traducciones presentadas por la fiscalía eso en lo que significa esta ocasión que tiene que ver únicamente con la prueba traducida esto gracias doctor